Álmense de huevo, vamos a ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, tengo aquí cinco en frente de mí oficial. Este comportamiento terminó con su trabajo al frente de la unidad de giras y comunicación social de Tehuacán. Se trata de Álvaro Camargo Ramírez, quien fue remitido por escandalizar en medio de las fiestas patrias y para su poca fortuna, alguien registró su forma errática de conducirse frente a la policía. Mediante un comunicado, la administración municipal confirma su inmediata separación y dice a la letra. El gobierno municipal reprueba este tipo de acciones y hace un llamado a todo el personal de la presente administración a conducirse en base a la pulcritud, decencia, rectitud y calidad moral. Luego, el comunicado remata como todos en casos similares. Dice que no tolerará malas conductas y expresa que hay cero tolerancia y cero influyentismo porque la ley es pareja para todos. Así, este hombre se quedó sin chamba al calor de la fiesta. ¡Gracias!